Música Por el río volveré a las naves que dejé Entre rondas bajo el naranjal Qué buenita tan feliz, qué prolijo el delantal Esas trenzas y nada En la esquina de la alemaza de Don Claudio Donde aún me recuerdo niña regresar Niñadito de monedas con mi madre la bebé Escapada una vez más Voy siguiendo un camarón de salpicado con estrellas Que por el remanso va Cararito muy corto, llámame que me enseñaron De Guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se adoran vida en mi calor Una luna de cristal Cielo de la tarde Se ha quedado en las orillas Yo no voy a irme regresar El río Paraná No voy a irme regresar No voy a irme regresar No voy a irme regresar Por el río Paraná Por el río Paraná A la zona de Cacarantá Cuya copa no alcanza Y jamás En verdad me va niña clara Pero aún me quedan ganas De robar su naranja Voy siguiendo un camarón de salpicado Con estrellas Que por el remanso va Cararito muy corto, llámame que me enseñaron De Guaynita por allá Mientras voy hacia el recuerdo Se ha dormido en mi calor Una luna de cristal Por el cielo de la tarde Se ha quedado en las orillas Yo no voy a irme regresar Por el río Paraná 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 ¡Gracias!